Hemos tenido conversaciones con Ariel, con Juan, tenemos comisiones de fútbol ahora esta semana y veremos qué es lo mejor que podemos hacer. Indudablemente, Mauricio es un jugador importante que salió. Se evaluarán posiciones, se evaluarán desde lo deportivo, un poco como dijo Ariel en la última conferencia, si no me equivoco, algo de sin exigencias, por decirlo de alguna manera, pero sí con la certeza de que en la medida que se pueda, si podemos tener un mejor plantel para el segundo semestre, indudablemente que entre todos lo trataremos de hacer, pero prefiero en este caso no puntualizar en una posición o en dos posiciones o en tres o en nombres, pero sí que el hincha sepa que estamos trabajando en conjuntos todos para dentro de las posibilidades que tenemos, tener el mejor plantel posible para competir y aspirar por el título, que es lo que queremos.